Celebro enormemente la edición en formato económico, muy económico, de las perspectivas depravadas de Jurgis Valtrushaitis. Hay que aclarar, Jurgis Valtrushaitis, hijo. No el poeta simbolista, sino el historiador y crítico de arte. Jurgis Valtrushaitis, hijo. Las perspectivas depravadas es una colección de tres libros de ensayos. El primero, aberraciones. El segundo, anamorfosis. Y el tercero, la búsqueda de Isis. Que generalmente esto salía por un ojo de la cara y ahora se pueden conseguir a un precio muy razonable. Y en la misma colección, el medio fantástico que yo tengo desde hace muchos años en la edición italiana. Porque, bueno, por cosas, circunstancias, me fue posible comprarlo solo en italiano. Bueno, en la edición de Adelphi, la colección Y Adelphi. Vamos, los Adelphi mayores, los Adelphi más lujosos, aunque bueno, las ilustraciones, además aquí vemos un churrete de tinta. Las ilustraciones son las mismas de la edición económica, que incluso a veces está más limpia. Bueno, y el tamaño es más o menos igual. Bien, pues, ¿quién edita esto? Jean, en la colección Art. Vamos, es... Claro, esto me sonaba que era la colección Poin. Es Flam Marion. Es la benemérita editorial Flam Marion. Quien es Flam Marion, quien edita en la colección Champs, Art, Campos Artes. Claro, claro, porque tiene una colección de puntos Poin y otro de Campos. Bueno, pues, ¿qué campo es este? Las Artes. Y están aquí las perspectivas depravadas completas. Quizá el que sea... Quizá el fundamental... Bueno, claro, por supuesto, las aberraciones, que ya desde la portada nos encontramos que se va a tratar el antropomorfismo y la fisonomía animal. Bueno, ¿qué contiene? ¿Qué contiene las perspectivas depravadas 1? Aberraciones. Un prólogo, introducción, la fisonomía animal, las piedras imaginadas, la novela de la arquitectura gótica y jardines y paisajes de ilusión. Aquí vemos las piedras, propiamente las piedras. Lo había... Aquí está. Aquí vemos las piedras. Las piedras con imágenes. Algo de lo que se ocupó, por supuesto, también Roger Caljois, que también hemos visto aquí. Algo de lo que se preocupó, por supuesto, también Atanasius Kirja, de quien también se ocupó, de quien también se ocupa Valtrushaitis, por ejemplo, en este otro libro de ensayo sobre el espejo. Pero bueno, de entrada, el Valtrushaitis esencial se puede encontrar, como digo, en las perspectivas depravadas y en el medievo fantástico. Están los cuatro volúmenes en la misma colección. El segundo volumen, Anamorfosis o Anamorfosis, está dedicado a este artificio o a este... Bueno, es Anamorfosis o Taumaturgus Opticus. Y ya no es tanto una colección de ensayos más o menos diversos y depravados como los otros, sino que esto es un tomo entero dedicado a la Anamorfosis. Y es, creo yo, o sigue siendo la bibliografía esencial sobre estos artificios que hemos visto emplear de una manera desdichadísima en Madrid, en el centro de Madrid, junto a ese Templo del Saber que es la Biblioteca Nacional y el Museo Arqueológico Nacional, por la parte de atrás, en la Plaza de Colón, hay una espantosa Anamorfosis escultórica que además no tiene ningún mérito ni artístico ni científico por parte del autor porque se ha limitado a hacer un molde de una cabeza, de una niña, y luego a obligar a un ordenador, a hacer que el ordenador calculase y convirtiese el molde normal en una Anamorfosis o Anamorfosis, con lo cual es algo, es una escultura espantosa que siempre he dicho que lo único que se puede hacer con ella es volarla ante la satisfacción y el regocijo de los madrileños, pero en este volumen se trata Anamorfosis con mucho más sentido y con mucho más mérito artístico, científico y filosófico. Esto es esencial para el que quiera entender lo que es una Anamorfosis. Y por último, el tercer volumen de las Perspectivas Depravadas, la búsqueda de Isis, contiene teogonías egipcias de la Revolución, el Egipto en la ópera, en la obra, en la obra de los francmasones, las Isis de Gilles Corroset, primer historiador de París, las Isis y un apis francés, que por cierto, resulta que Flammarion parece ser que no tiene, o es una errata, o no tiene C con cedilla mayúscula, porque aparece una C con cedilla minúscula, estando en Bersalita, la Isis germánica, el Osiris germano-italiano, el Egipto en las Indias orientales, Egipto en China, Egipto en las Indias occidentales y en Inglaterra, y a guisa de conclusión, historia y poética. Al igual que el segundo volumen de las Perspectivas Depravadas, esto es una monografía exclusivamente dedicada a Isis, y a todo su simbolismo, iconografía y reflexiones. Hemos visto que aquí se trata China y también se trata la China y la imagen de China y de los chinos en el medievo, en el medievo fantástico, una colección de ensayos sensacional, el medievo fantástico, antigüedad y exotismos en el arte gótica, en la edición de Adelphi, imagino que es Milán, aunque no estoy muy seguro, sí, Milán 1973, siendo la primera edición en París de 1972, esta es la octava edición. De 2012 y tiene una introducción de Massimo Oldoni. Bueno, me costó bastante más cara que, vamos, 6 euros más, que la edición en francés de Flammarion, que puede anexarse a esta colección de las Perspectivas Depravadas, por lo menos podía tener un prólogo. Bien, tiene efectivamente una introducción. Las imágenes, desde luego, tienen la reproducción habitual, si son grabados y dibujos lineales se ven mejor que si son fotografías, fotografías reproducidas en blanco y negro se ven bastante más borrosas. Y, bien, hay que decir que estos ensayos son sensacionales y que tratan temas que, sin duda alguna, nos interesan mucho. Pero tampoco hay que creérselo todo, o tampoco hay que tomarlo como una gran Biblia de lo fantástico, en donde está todo. Hay mucho, pero no está todo, y desde luego no está todo en su volumen sobre el espejo, que al igual que he podido encontrar con más facilidad, o pude encontrar en mi tiempo, el medio fantástico en italiano, pues el espejo lo he encontrado en alemán. No lo he encontrado en otras lenguas, o no lo he encontrado a un precio asequible. Bueno, pues en este espejo, que está publicado por Anavas, es la segunda edición de 1996, la primera edición en París, por la sedición de Isol, es de 1978. Y el título es Le Miguard, sencillamente Le Miguard. No sé si la cita en alemán de Rilke, que hay en esta edición, está también en la francesa, o solo en esta. En todo caso, esto está editado en... Bueno, en Gießen, parece ser. Parece ser. Está impreso en Fulda. No sé si en la abadía de Fulda, pero está impreso en Fulda. Pero bueno, parece que en Gießen. Anavas, Ferlach, Günther Kempf. Bueno, pues... Sí, la editorial Anavas. Bueno, pues aquí faltan muchas cosas. Desde luego, no es la gran Biblia sobre los espejos. Trata los espejos mágicos, por ejemplo, pero no habla de los espejos de obsidiana, los espejos negros, que curiosamente existían tanto en el mundo americano y ahora en el Museo Antropológico Nacional de Madrid. Hay una exposición, me imagino que durará poco, donde se han reunido los espejos negros de obsidiana que había en Madrid. Uno en el Museo de Ciencias Naturales, uno en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, otro en el Museo de América. Tenemos, por lo menos que yo sepa, dos grandes espejos negros de obsidiana. Pero además se usaban también en la magia occidental. Y John Dee tenía un espejo negro de obsidiana también, que algunos consideran que puede tener origen americano. Cuando trata de los materiales de los espejos, vemos que tampoco considera el verilo del cardenal Cusano. Tampoco considera el aspecto filosófico del espejo que tan importante, fundamental y crucial, es Nicolás de Cusa en el cardenal Cusano. Y al censar los materiales con los que se hacen los espejos, aquí está, pues termina diciendo, cualquier cuerpo liso, se hacen de agua, de bronce, de zinc, de mercurio, de acero, sí, de acero, ah, ya está, de hierro y de acero, Eisen, Stahl, de acero chino, que no sé muy bien, de aluminio, bueno, en fin, pues se olvida de la obsidiana, me parece, bueno, claro, ah, bueno, sí, aquí vienen las piedras, Selenita, Crisolito y Edelsteine, imagino que será, Edelsteine, será obsidiana, aunque no, no lo tengo muy claro, pero es que, vamos, da igual, porque la obsidiana debería ser un material, no, no lo parece, debería ser, no, por lo que estoy viendo, no, no, Edel, claro, como Adel, noble, sí, no, piedras preciosas, así en general, no, no, y no es el caso, Elfenbein, pierna de, pierna de elfo, eso, vamos, no sé, qué entenderán, Marfil, ah, claro, porque no es elfo, sino una forma antigua de elefante, como olifante, como nuestra palabra olifante, Elfenbein, claro, Elfenbein, bueno, pues nada, que no habla del, no habla del, de la obsidiana, de los espejos de obsidiana, y tampoco habla del espejo filosófico, del uso filosófico del espejo en el cardenal cusano, son ensayos, son ensayos muy válidos, muy documentados, muy interesantes, los capítulos son un museo catóptrico, espejo, el espejo celestial, el espejo divino, el espejo de Arquímedes, dedica dos ensayos al espejo de Arquímedes, con la función de, bueno, de quemar naves, el espejo del faro de Alejandría, un espejo muy famoso, muy celebrado y muy concreto, el espejo de Pitágoras, espejos, el espejo mágico, pero ya digo que no, no, no habla de todos los espejos mágicos, no habla del espejo de obsidiana, espectros artísticos y errores, confusiones y al final las notas, sí, ilusiones, ilusiones especulares, eso es, eso está, ah, sí, bueno, por supuesto, sí, habla, por ejemplo, del espejo de, habla del espejo de Venus, sí, eso sí, eso sí, pero vamos, que no es la grandísima enciclopedia que podríamos esperar sobre el espejo, pero tiene cosas, desde luego, muy interesantes, como es habitual, en Valtrushaitis, estoy asediando, estoy rondando el comentario que hace Valtrushaitis de la presencia de China y de los chinos en el arte medieval occidental, y, bueno, por supuesto voy a enlazar, como guía a la obra de Valtrushaitis, voy a enlazar Wikipedia en francés, donde está, vamos, donde está listada su obra, se ha preocupado de la comparación del arte sumerio y del arte románico, bueno, se ha preocupado del arte románico muchas veces, su libro sobre arte sumerio y arte románico, publicado en París por Leroux, es de 1934, también se ha preocupado de arte georgiano y armenio, sus estudios sobre el arte medieval en Georgia y en Armenia, en París, también por Leroux, es de 1929, y en general se ha ocupado de lo fantástico, de las deformaciones, de las ilusiones catóptricas, anamórficas, etcétera, se ha ocupado también, como hemos visto, de este tema que atraviesa tantos siglos, que es la egiptomanía, la búsqueda de Isis, su simbolismo, etcétera, y desde luego como fase histórica a la que ha dedicado más tiempo, a la que le ha echado más horas, desde luego hay que contar el románico, la edad media, la alta edad media, también la baja edad media, y podemos considerarlo un gran medievalista, sin embargo, y sigo con mi asedio, hay alguna objeción que hacerle, hay alguna objeción que hacerle, y no sólo por omisión, como las que puede haber en el libro sobre el espejo, si yo me voy a Wikipedia en francés, vemos que citan de entrada algo muy difícil de encontrar, que es una entre... bueno, sí, vamos, en una hemeroteca, seguramente o no, porque estas cosas, estas cosas que dependen de periódicos en activo, que siguen vendiendo ejemplares y teniendo suscriptores, nunca están seguras, porque cualquier día cierran la hemeroteca, yo he visto ejemplares de Le Monde en alguna hemeroteca digital, pero cualquier día puede que no haya, bueno, pues citan una entrevista, o una conversación con Jurgis Valtrushaitis, con J.F. Chevrier, no sé muy bien quién será, no caigo ahora mismo, es una entrevista titulada, una entrevista con Jurgis Valtrushaitis, La pasión del enigma, publicada en Le Monde, que, como digo, sigue existiendo, y bueno, son dueños de su hemeroteca, Le Monde, 26 de julio de 1979, aunque dicen que lo toman de una cita secundaria, de un seminario de filosofía de la imagen, del año 2000, pero bueno, hay una entrevista de 1979, donde Jurgis Valtrushaitis explica su método, y dice, yo tengo un solo método, un único método de trabajo, ir a la fuente, buscar los textos auténticos, más allá de los artículos de síntesis, se salta en una parte, y continúa, es yendo a la fuente, como se llega a una visión exacta de las cosas, y esto es enteramente cierto, y esto es uno de los grandísimos valores de Jurgis Valtrushaitis, él no va a artículos, a ver lo que ha dicho fulanito, que ha dicho menganito, que ha dicho cetanito, a ver lo que ha dicho, lo que ha dicho, ¿cómo se llamaban los esclavos en el derecho romano? Sosias, ¿no? Gallo, Gallo era el libre, y bueno, pues eso, nada de esas bibliografías refritas, en las que muchas veces, se ha visto en la universidad española, citar al autor, Folgende, o sea, y siguientes, véase tal, tal, y siguientes, y citaban a Folgende, como un autor, como si citan a Anónimo, vaya, ¿cuántas obras tiene Anónimo? vaya, pues, ¿cuántas obras tiene Folgende? que, claro, en todas las bibliografías, se dice, véase, página tal, 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 y Folgende, y citaban a Folgende como un autor, bueno, pues, nada de eso hay en, Valtrusaitis, él se va a las fuentes, lo que pasa, es que, yendo a las fuentes, Valtrusaitis, no siempre llega a una visión exacta de las cosas, porque sí que llega al texto original o a la imagen, pero una vez que está allí, lo que ve, a veces puede ser una cosa distinta a lo que le parece ver, y eso ocurre en la parte del imaginario chino, en la Edad Media. Aquí tenemos esta ilustración, la 129, aquí tenemos esta ilustración, presentada como chino con trenza, chino con la trenza, un particular del paramento de Narbona, 1373-1378, París, Louvre, foto de Giraudon, vale, bien, foto de Giraudon, bueno, pues aquí tenemos un chino con trenza, en una imagen de 1373-1378. ¿Qué ocurre aquí? Que la trenza en China no fue obligatoria hasta la invasión de los Qin. Eso sí, antes los Hurchen habían obligado igualmente a los Han a llevar trenzas, pero más que trenzas era, bueno, era una mezcla entre Chiquito de la Calzada y los judíos ultraortodoxos, con un poco de una tribu brasileña que se peina como Paco de Lucía. Pero no eran propiamente esas trenzas. Había, sí, había pueblos, bárbaros que circundaban a los chinos Han, que llevaban el pelo lar, pero no, llevaban el pelo lar, el pelo en algo parecido a una trenza, pero la trenza de los manchúes, la trenza de los manchúes, que imponen a los chinos, pero vamos, es que eso tiene además una fecha, es que es fácil buscarlo, claro, es fácil buscarlo ahora, es fácil buscarlo ahora, que existe Google y que existe Wikipedia, pero si yo pongo simplemente, simplemente, coleta china, pues me sale, así en español tal cual, pues me sale, que es el Pyeongzi, y que fue una trenza obligatoria, mediante una disposición, contra la población masculina, durante la dinastía Qin, y empezó, bueno, aquí viene la fecha de la, vámonos al inglés, que eso siempre será, eso siempre será más seguro, vámonos al inglés, bueno, en inglés, se nos ponen, los precedentes, efectivamente, los Hurcheng, y también, los Kitán, o los Gitán, claro, podríamos decir los gitanos, pero es que, los rusos, que sí que tienen el sonido J, a China la llaman Kitai, por los Kitán, o sea, puede tener lógica, si los rusos, conocen, a China, por la tribu de los Kitán, que eran, los intermediarios, con los que negociaban, con aquel, con aquel reino, con aquellos territorios, pues, a lo mejor, en el siglo XIV, sí que se conocía, a los, a, a los Kitai, a los, a los Kitán, más que a los, a los Kitán, o Kitán, más que a los, chinos Han, y la imagen que había, en Europa, era, era esa, pero, no, porque aquí, Wikipedia nos ofrece, unas, imágenes, de unas tumbas, Kitán, y, efectivamente, es lo que digo, es más, es más un estilo chiquito de la calzada, que una trenza, o sea, sí que llevan trencitas, pero un poco como los judíos, ultra ortodoxos, por supuesto, que, yendo a las fuentes, y viendo imágenes, Valtrushaitis, hace una pequeña historia, del peinado, en China, a través de las esculturas, de las tumbas, etcétera, tanto, tanto de las, imágenes chinas originales, como de las occidentales, que a él le parece, que se hacen eco, de esos, eh, extraños, y exóticos, peinados, mmm, como digo, la trenza, Banchú, se impone, bueno, se impone, en el siglo XVII, porque estoy viendo, no me quieren decir, la fecha exacta, del decreto, eh, me dan la fecha, en la que fue obligatorio, cortárselo, eh, no, eh, no, es el decreto, de, 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 de tonsura, bueno, da igual, que, hasta el siglo XVII, no hay trenzas, eh, obligatorias en China, y las imponen, los Manchúes, y los Hurchen, que son, es que tampoco encajan, porque son anteriores, bastante anteriores, a este paramento, pues tampoco tienen ese tipo de, trenza, así que esto no, y además, los rasgos, de, de, de este señor con trenza, pues son cualquier cosa, menos, menos, chinos, tiene una nariz aguileña, tiene barba, esto, no es un chino, o sea, se ha ido a la fuente, ha visto una trenza, ha visto un gorro puntiagudo, un gorro picudo, y ha dicho, un chino, pero esto no es un chino, esto no es un chino, y si nos vamos, a Gonzalo Menéndez Pidal, Goyri, en su libro, Hacia una nueva imagen del mundo, encontramos la respuesta, en la página, en la página 124, de este libro, Hacia una nueva imagen del mundo, nos enseña, Gonzalo Menéndez Pidal, una imagen del libro de juegos, folio 20 vuelto, pero no dice, que código dice, pero bueno, del libro de los juegos, de Alfonso X el Sabio, una imagen, con este pie de foto, mongoles con tocados, que remedan lechuzas, y con mangas, tubulares, bueno, pues nos dice, en esta página, que todavía, a comienzos, del siguiente, del siglo siguiente, está hablando del siglo, está hablando del siglo XIV, pues a comienzos del siglo siguiente, el XV, podemos recordar, a un Ruy González, de Clavijo, que con el encargo real, sale de Madrid en 1403, y por Mesina, Rodas, Constantinopla, y Teherán, llega a Samarkanda, corte oficial, del gran Tamerlán, Timur Leng el Cojo, que imperaba entre China, y el Mediterráneo, pero en la asentada corte, de Samarkanda, Timur, acostumbra a residir, tan solo pocos días, pronto va a su campamento, nómada, de inmensas tiendas, a Clavijo, le asombran allí muchas cosas, entre ellas, la gran habilidad, de los marfiles, elefantes, elfe, elefantes, los continuos banquetes, en que se bebe, con desmesura, el emborracharse, y esto es cita de Clavijo, de González de Clavijo, lo han ellos, por muy gran nobleza, que entenderían, que no sería placer, ni regocijo, donde no hubiese, omnes veodos, y parece, hasta aquí, González de Clavijo, y parece que Timur, murió alcoholizado, Clavijo regresa a Madrid, en 1406, donde dejó relación, de este su viaje, pero a más, de todos estos relatos escritos, habían comenzado, a circular imágenes, así que más, de medio siglo antes, de que a Odorico, de Pordenone, vamos, a Odorico de Pordenone, a Odorico de Pordenone, le llamara la atención, el que los hombres persas, llevasen el cabello, trenzado, como las mujeres, en Italia, el cabello trenzado, como las mujeres, en Italia, es que no necesitan, no se necesitan imágenes, ya tenemos un texto, que da, al artista, la idea, de un hombre, con el cabello trenzado, como las mujeres, en Italia, con una trenza, y los rasgos, que tiene, son persas, este señor, no es un chino, es un persa, no puede ser un chino, porque la coleta, la imponen los manchúes, tres siglos después, no puede ser un chino, es un persa, moda, esta última, que acabará trascendiendo, la Europa del siglo XIV, y quién sabe, sobre qué modelos, aquellos hombres, del escritorio Alfonsí, pudieron dibujar, la miniatura, que ilustra, el folio, 20 vuelto, del libro de los juegos, en la que modernamente, tuvo, que ser, un famoso orientalista, quien viese en ella, lo que ahora, a todos, nos resulta evidente, el tocado, que llevan, los dos jugadores, de la izquierda, es el remedio indudable, de las, de dos cabezas, de lechuza, se trata, del animal, totémico, de los mongoles, porque según cuenta, la leyenda, fueron las lechuzas, las que avisando, desde la muralla, como un día, hicieron las ocas, del Capitolio, y salvaron a los mongoles, de ser conquistados, por Alejandro, bueno, no dice tampoco, así como no dice, que Códice, está usando, tampoco dice, que orientalista es, pero, el caso, es que, la cita, de Odorico, por Denone, es suficiente, es la fuente, de esta obra artística, y no es un chino, es un persa, pero por lo demás, por lo demás, la obra de Valtrushaitis, está llena, de aciertos, y de cosas interesantísimas, y sobre todo, de fuentes originales, de fuentes y textos originales, tanto imágenes, como narraciones, y, y obras literarias, aunque él se equivoque, interpretándolas, allí están, para que nosotros,